Si alcanzan regalos, hermano, a veces, regalos no vas a la tarde. Después de eso, él tiene que hacerse auditoría, él mismo tiene que hacerse auditoría externa, tiene que hacerse, se ha cumplido, se ha cumplido, de cien se va a cerrar, por eso no te ha acercado, no lo vemos. Así es. En el tema de los puentes, esto vamos a continuar con el segundo decimulador, porque es el segundo, porque es el segundo, porque es el segundo, porque es el segundo, ¿no? Y el tercero, reitero, mi compromiso, hay más, 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 yo voy a financiar hasta 4 millones. ¿Qué proyecto tienen? Están hermanos de ustedes mismos. No es el hermano de ustedes mismos. ¿Para cuánto tienen? Están hermanos de ustedes mismos. Por lo tanto, escuchando a la hermana concejala, gracias por la invitación, hermanas concejala, gracias por la invitación, hermanos autoridades, han sido ustedes probos, así es, les escucharemos a la alcance, les escucharemos a las comunidades, ya no se han escuchado, pues después de escuchar lo que voy a decir, porque está prohibido, para siempre, el gente no está prohibido, nos acataremos más, pese a que nosotros consumimos productos orgánicos, tenemos buenas de ventas, pero la mágica, más que de aquí, lo vemos, podemos hacer, es mucha gente, mucho tiempo, hermano. Entonces, escuchándole, hermana, me voy a retirar. ¿Algunas preguntas que debemos? Es que es la división de proyectos internacionales. Gracias. 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 Gracias.